Raíz de 261,73 Empiezo con el 2 1 menos 1 al cuadrado Me da 1, bajo el 6 y el 1 Aquí bajo el doble de 1 Que es 2 y tengo que poner un número aquí De modo que no se pase De 161 No, el 3 no Voy a probar con el 6 El 6 ¿Por qué a mí siempre me sale la primera? Porque he practicado mucho Si no practicáis no va a salir rápido nunca Entonces aquí va el 6 Y aquí me queda un 5 Y ahora como voy a bajar después de la coma Pongo aquí una coma Aquí bajo el 73 Y aquí el doble de 16 Que es 32 ¿Y qué número tengo que poner aquí? Para no pasarme El 1 Porque el 2 Se pasa Y podría seguir Y el último ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Seguro? Me da igual Hay tres maneras de hacer las cosas La correcta La incorrecta Y la mía Y la única que vale es la mía ¿Estás así? 32 5 5 5 al cuadrado 25 7 Y ya voy a coger los dos primeros 7, 4 Entonces Como ya he cogido Por después de la coma Aquí pongo una coma Bajo el 7 y el 4 El doble de 5 es 10 Y ahora Yo creo que esto va a ser 107 Por 7 A ver cuánto es 749 El 7 va aquí 749 Lo resto aquí 0 Y tengo que bajar No 1 Sino 2 1 y 0 57 por 2 Es 114 Y esto es Seguro 2 114 por 2 Es 2284 Y ya está G retiring Him mb Caño 205 205 alles Y 205 с